ES BLANCA GUERRA QUIEN LE HABLA. HONLA, TÚ CREAS QUE SEÍ. AY, LICENTE. ES LA DE LA PROPUESTA INDECOROSA. ES QUE NO. HAGAMOS OTRA PELI. NO TE PUEDES IR EN OTRA SONADO, COMO TE QUIERO. ESO ME GUSTO, SÍ ME RECORDÓ. ¿QUÉ HUBO TÚ? Y LUEGO AQUÍ ESTÁ ALGUIENO. AQUÍ ESTÁ ALGUIENO. AQUÍ ESTÁ ALGUIENO. MI CARNALITO, ERES MI CARNAL. PORQUE NO QUISISTE. DIRECTAMENTE. NO, PUES, ¿CÓMO CREES? YO SOY MUY RESPETUOSA. YO SE LOS DICEN. CON TODO MI RESPETO. OYE, VICENTE, CON TODO MI RESPETO. FALTA DE GANAS NO FUERON. LO QUE PASA ES QUE DIGO, YO SOY RESPETUOSA, VAMOS. YO RESPETO A DOÑA CUPITA, YO RESPETO A MI VICENTE. Y ME GUSTAN LAS, LAS, LAS RELACIONES LARGAS Y LAS DE LA AMISTAD, SON LAS MÁS BONITAS. PUES, MI CARNAL. NO, LAS, 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 LAS. 皮, SON LAS. SI SENROR. SI SI SENROR. TODO EN ESTE LO QUE NO LO PRUEBA. POS, CLARO, YO SOY, YO SOY PRECABIDA. no vaya a ser